¡Suscríbete al canal! Me hacías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mágico Mientras duro Me hacías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Esto era forever Uh, sigues aquí Hace tiempo que ya me fui Uh, de qué me perdí Que olvidaste, te descubrí Me hacías que era forever Y no lo pudiste cumplir Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste cumplir Pero tú me dejaste ir Pero tú me dejaste ir Espera forever Espera forever Espera forever EsperoES Espera获 1971 Espera Espera ! Espera Y no lo peda Espera Espera materials Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mágico Mientras duró Y no lo pudiste cumplir Fue mágico 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 Fue mágico